Otra noticia de la gala de Marc Anthony es sobre otra parejita, pues yo me encontré con Jean Carlos Canela, muy bien acompañado, y yo le dije, ay Jean Carlos, ¿y puedes contar quién es esa chica que te está acompañando aquí? Te contó, te contó algo. Que si me contó, míralo ahí. Ahí. No, estoy muy feliz, estoy muy feliz, se llama Olivia Elliott, es jugadora de tenis profesional de Inglaterra, un poco distinto para mí, primera vez que comparto espacio. Ya te enseñaron backhand, forehand, ya te lo he dado. I learned backhand, forehand, the footwork, I'm, 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 estoy tomando clases de tenis todos los días. De verdad, mira tú. Todos los días, todos los días. Lo que hace el amor, ¿eh? Lo que, definitivamente ella fue una gran inspiración para mí en cuanto a meterme al tenis, pero I love it, I love it, I love it. Bueno, una rubia espectacular, despampanante, una chica que es súper talentosa, y estuve buscando, ahí la verdad, imágenes, estuve buscando un poquito sobre ella, pero yo veía como publicaciones que causaban intriga en las redes sociales, hasta que lo vi en la gala, le dije, oye, ¿quieres hablar de ella? Y me dijo, claro que sí, estoy enamorado, viviendo una faceta muy bonita. Mira qué guapa. Recordemos que ya hace cerca de un año terminó su pasada relación con Daniexka, que fue la Miss Puerto Rico, una gran amiga también que quiero muchísimo. Sí, de aquí de la casa. Le deseo lo mejor a ambos, la verdad, que están ellos, pues, por su nueva etapa bonita. Que reine siempre el amor, que se respeten, y si están felices, mi amor, que sigan. Eso es lo importante. Gracias. 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 Gracias.